pero y aquí eso tiene nada más que no es un chapéu y aquí está y aquí está y aquí está para remarcar y aquí está 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 libertad y aquí está y aquí está y aquí está y aquí está y ahí está y aquí está ¡Vamos, vamos! ¡Más instrucciones! ¡Más instrucciones! ¡Más instrucciones! ¡Vamos a demostrarles que somos más y que vamos por parejo! ¡Más instrucciones! 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 ¡Más instrucciones También esta es tu lucha Policía, escuta Así se entiende el caminar de México Muchachos, gracias Un aplauso para los polis Los regazos canales León, escucha También esta es tu lucha 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 No la represión No la represión ¡Da la represión! ¡Un carril! 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 ¡Ni un paso atrás! ¿Crees que nos van a detener? ¡Ni un paso atrás! 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 ¡Ey cabrones! ¡Ahí la están agarrando! ¡Déjala! 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 ¡Suéltennos, suéltennos, suéltennos, suéltennos! ¡Todos abajo! ¡Que cosas, pinche madre! ¡De presión, represión! ¿Eh? ¿Otro tiene? ¡De presión, represión! ¡De presión, represión! ¡De presión, represión! ¡Agresión! 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 ¡Este es tu derecho! ¡Libertad! 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 ¡ ¡Libertad! 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 ¡Una C, UNA C! ¡Una C, UNA C, UNA C! ¡Una C, UNA C, UNA C, UNA C, UNA C, UNA C... ¡Policía, con este salario miserable no vas a llegar a ningún lado! ¡Tienes que la veneta de este lado! ¡Hace tus trabajos! ¡Capareos, evidentemente, evidentemente, hay policías que no quieren entender nada! ¡Animales! Los agresiones nos vamos a responder con brazos cruzados. Nosotros no vamos a responder a ningún tipo de agresión. Aquí estamos, estamos defendiendo de manera pacífica nuestro derecho a manifestarnos. ... largos y adversos procesos. Esta política de criminalización es en realidad una política de control del descontento social, empleando cada vez más la legislación penal para enfrentar dicha... En una sociedad democrática, el espacio urbano no es solo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación. La protesta social no solo es un ejercicio de derechos y una forma de luchar por lo mismo, sino que también es un aporte a la calidad democrática. Por eso estamos aquí reunidos, porque estamos defendiendo nuestro derecho a la protesta social. Esta lucha, esta lucha es por todos, por ustedes, por todos los que estamos aquí. Usted es mejor que nadie, saben lo que está pasando en el norte del país. ¿Quiénes son los primeros que están matando? ¿Quiénes son? ¡Los policías! Porque nosotros queremos la paz, porque nosotros queremos desarrollarnos en paz, vivir libres, igual que ustedes. Y nosotros creemos que esta elección fue beneficiando, será beneficiada a una persona que ha mandado a muchos de sus hermanos, a muchos de sus compañeros, a la muerte en el Estado de México. ¡ÚNACER! 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 ¡Una Cé! ¡Una Cé! ¡Una Cé! ¡Una Cé! ¡Una Cé!